Atención, este vídeo documental, es una petición de un fan. Hola a todos, reciban un cordial saludo de mi parte, en este vídeo, no hablaremos de tonterías como Los hemos, Daddy Yankee, videojuegos, críticas a páginas, etc. Si no haremos un documental del, show del show de Don Pingui. Primer punto, Ernie y Don Pingui, se graduaron en la Universidad de Harvard. Segundo punto, Ernie fue un locutor de radio, y Don Pingui fue un director de escuela. Tercer punto, se unieron jugando bolos. Cuarto punto, y entonces crearon el exitoso show del show de Don Pingui, donde hay mucha diversión y entrevistas. Y no tengo la más mínima idea, de por qué pusieron dos veces show. Por si quieren ver los capítulos del show del show de Don Pingui, vayan a Youtube y pongan en el show del show de Don Pingui, el usuario se llama G-R-R-R-R-R, algo así. De todos modos la información está en la descripción, adiós. ¡Suscríbete!